buenas tardes una pregunta conoce algo de civilización caral ha oído hablar de la civilización caral no nada pero me gustaría ir es perroano usted de lima pero nada caral nunca ha sabido los valores ok ok impresionante bueno ahí lo tienen disculpas oído hablar de la civilización caral caral civilización no oyó hablar de la civilización caral hola disculpe sabe algo de la civilización caral escuchó alguna vez de caral en el colegio tal vez escuela nunca nada de caral es de lima pero ok adiós hola buenas tardes o yo hablar de la civilización caral alguna vez caral civilización no nunca hola disculpe conoce algo de caral o yo hablar de civilización caral nunca nada de caral nada nada ok hola joven disculpe usted conoce algo de caral o yo caral alguna vez en su vida sobre ciudad de caral a nada de caral absolutamente nada ok gracias hola disculpa conoció algo de caral o yo alguna vez hablar de caral si ciudad de caral algo nada absolutamente en el colegio tampoco caral nada ok gracias hola buenas tardes habló alguna vez de caral conoció caral ha oído hablar de caral alguna vez nada nada ok joven o yo hablar de caral alguna vez usted algo de caral alguna vez en su vida o yo hablar de caral que le dijeron joven brevemente algo breve no más que ya no se acuerda ok muy amable gracias hola buenas tardes o yo hablar de caral alguna vez ciudad de caral algo de caral escuchó algo sobre caral alguna vez que quede caral escuchó por favor caral algo nada nada absolutamente nada ok gracias gracias la primera cultura del mundo que sabia es verdad es la primera civilización de américa primera civilización de américa muy bien muy bien qué tal buenas tardes usted conoce algo de caral algo que recuerde cualquier cosa pequeña hay una ruina así algún valor de esa civilización algo que nos negó para la humanidad para que nosotros aprendamos de ellos y a la arquitectura así hay edificios de más de 30 metros que están en pie hasta el día de hoy después de 5500 años pero algún valor social no digamos algo monumental arquitectónico sino algo social si había comercio excelente comercio eso es verdad un gran valor porque lo hicieron en paz bueno básicamente es que no habían guerras más de mil años vivieron a diferencia de todas las otras civilizaciones sin guerra ese es el punto pero gracias a muy bien buen colegio están enseñando bien ella es la que sabía y quiere decir buena profesora ok adiós gracias agua bueno una buena sorpresa una grata sorpresa porque la niña me alcanzó se acercó a mí y me dijo sobre caral ok buenas tardes una pregunta conoce algo de civilización caral ha oído hablar de la civilización caral no nada pero me gustaría ir es peruano usted claro de lima claro de lima pero nada caral nunca ha sabido los valores impresionante bueno ahí lo tienen